Yo soy muy joven aún, eres mucha mujer Y aunque tú me das tu ternura Nunca me hablas del amor La vida es dura para mí Y yo te amo más y más Tú puedes darme la ternura El amor no tiene edad Te amo y tú lo sabes No tengo nada en el mundo Confiesa que tú me amas a mí Yo soy muy joven aún Eres mucha mujer Y aunque tú me das tu ternura Nunca me hablas del amor La vida es dura para mí Y yo te amo más y más Tú puedes darme la ternura El amor no tiene edad No tengo nada en el mundo Confiesa que tú me amas a mí Yo soy muy joven aún Eres mucha mujer Y aunque tú me das tu ternura Nunca me hablas del amor Y tú sigo también Y tú sojas No te amo